¡Un bombardero del enemigo! ¡Resguarden el objetivo! ¡Hemos perdido el objetivo, Centauro! ¡Hay que capturar el objetivo! ¡Este soldado es el enemigo! ¡Nos vamos! ¡Caminen! ¡Cuidado! ¡Un soldado! ¡Puedo ver a uno de sus soldados! ¡La ventaja! ¡Queda media partida! ¡Allá! ¡Por el tirador! ¿Lo ves? ¡Es uno de sus soldados! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Zaúl! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Nos movemos! ¡Vamos! ¡Sí, a un soldado! ¡Capturen el maldito objetivo! ¡El objetivo se entaugó! ¡Enemigos, por allá! ¡Detecte a un soldado de asalto! ¡Vamos, entra! ¡Este vehículo necesita reparación! ¡Te lo agradezco! ¡Estamos defendiendo el objetivo! ¡Ese es un tanque! ¡Ví a un soldado enemigo! ¡Hemos perdido el objetivo dragón! ¡Capturamos el objetivo! ¡Vamos, andando! ¡Ese soldado es el enemigo! ¡Vamos, andando! ¡No van a quitarnos este objetivo! ¡Protéjenlo! ¡Defienden este objetivo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Protéjen el objetivo! ¡Por allá! ¡Spritz! ¿Lo ves? ¡Es uno de sus soldados! Estamos perdiendo el objetivo, Centauri. ¡Ve un quinnete, enemigo! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡No dejen caer el objetivo! ¡Defiéndanlo! ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡Ese es el objetivo! ¡Captúrenlo! ¡Capturemos este objetivo! ¡Ya nos vamos de aquí! ¡Puedo ver a uno de sus soldados! 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 ¡Un avión enemigo! ¡Un avión enemigo! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Puedo ver a uno de sus soldados! ¡Es mi error! ¡No! 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 Perdimos el objetivo... ¡Soldados enemigos a la vista! ¡No! 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 Hemos perdido el objetivo escorpión. 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 Hemos perdido el objetivo escorpión.